Ep, San Juan al aparato, saliendo de las sábanas todavía, pero toca pedalear que hoy tenemos una visita muy especialmente que vienen aquí a ver la agencia, a abrazarnos, a menos cabeza, más corazón. Ahora vamos. Bueno, pues aquí andamos, haciendo los últimos entrenos, aquí en el rodillo, para la Madrid Libo, que me estoy quedando más fino que filipino. Falta una semana y media, y estos días ya hay que ir bajando la intensidad, pero aún hay que rodurar un poquito para desentumecer las piernas. Entonces, nada, ritmo tranquilo, muy suave, y como tenemos mucho curro en la agencia, en menos cabeza, más corazón, pues toca hacerlo aquí. Y no puedo escaparme a la hora de comer para hacer bici por los sitios. Vamos a por una poquita de duchita, si puede ser con agua fría. Una sorpresita. Delante de la sorpresa. ¡Tan, tan, tan! Pero aquí está. Aquí está. ¡Evita! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Nos haces una visita buena, ¿no? Sí, hombre, con muchas ganas de veros, y la última vez que te vi, eran muchos kilómetros de aquí, y ahora verte y compartir contigo un ratito, me apetece. Me diste un buen abrazo, me diste los ánimos y fuerzas de las pocas que te quedaban a ti, ¿eh, mujer? Poquísimas. Hostia. Creo que fueron las últimas, te las di a ti, por eso al día siguiente yo desvanecí. Hostia, ¿qué se puede contar? Bueno, podemos contar que lo di todo en Atacama, me he dejado todo allí. Cuando dice todo, quiere decir, no lo típico, de, ¡ay, llegué, tenía rampas! No, no, no. Quiere decir hasta exhausta, exhausta, exhausta. Sí, solo recuerdo que quedaban 10 kilómetros para meta, y se me puso aquí, 10 kilómetros, se va solo 10 kilómetros, y las chicas, recuerdo que me miraban y me hablaban, pero yo ni escuchaba, solo estaba cegada en los 10 kilómetros, y recuerdo perfectamente cuando pasé el control, que pregunté, ¿he llegado a meta? ¿Son los 10 kilómetros? ¿Ya los he hecho? Sí, sí. Y me desperté al cabo de una hora en una ambulancia. Empezar así, pues te da un ánimo que te mueres. Todo por Nacho hasta el infinito y más allá. Kilómetro 0,001. ¿Vas a llegar, Eva, o no? Sí, aunque me muera, fíjate. ¿Cómo no voy a llegar? Llegaré. Por supuesto que llegaré, pues por lo que venía al desierto. Todo por Nacho, es mi lema, no puedo que se quede ahí. Venga, ahora tíos, tiro. Venga, Eva. Adiós. Suerte. Eva es una peleadora, es una luchadora, es una fucking fighter, y es una soñadora. Y tiene un hijo que es más cabezón que yo. Es verdad, cuando se pone en mi gorra tiene que abrirla. Que es Nacho, que algunos ya le conoceréis, pero espérate. Para los que no le conozcáis, nachete al aparato. Y cuando tienes un niño ahí tan indefenso, tan bebé, lleno de tubos por todos lados, por las narices, por la boca, por los brazos, lleno de sondas, ¿no? Enganchado a máquinas, ¿no? Y ves que puede ser que dentro de unas horas no esté. Y luego, sorprendentemente, sale adelante. Sale adelante y está contigo. Y lo tienes ahí y dices, ole, Nacho. ¿Cómo no me voy a ir yo a la titan de ser? Si me voy a recorrer el mundo en un patín por ti. Porque tú, tú luchas por ti, tío. No, no, no. No. Mira, Nacho, dile, dile, fotos no. Fotos no. ¿Y qué quiere decir que hace carreras por ti? Porque estoy malo y tengo una enfermedad, Tere. Quiero venir también a verte, a ver cómo estás, a ver cómo está todo, a darte otro abrazo, a que me lo des tú a mí, a comer. Pero quiero invitarte, quiero invitarte a un super evento de Asdén. Es la Cursa del NIC, este domingo, a las 9 de la mañana. Son 5 kilómetros corriendo. Una Cursa solidaria, 100%, todo lo recaudado es para Asdén. Y bueno, estamos mil personas y ya quedan poquitas plazas. ¿Quién quiere apuntarse? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Dejamos aquí abajo un link? Sí, tenemos un link, desde ahí se pueden apuntar. Hay para los niños también, un kilómetro y medio para los niños, que está el Aranacho, sale un poquito más tarde. O sea, hay para toda la familia completa, que es lo que nos gusta en Asdén, ¿no? Promocionar todo el tema familiar, porque somos una gran familia. Oye, ¿cómo está Nachete? Bueno, bien, bien, está bien. El mes de agosto lo hemos pasado un poco complicado. Lo hemos pasado sustos, ¿eh? Sí, hemos tenido un par de crisis, pero sorprendentemente me voy a Tacama muy nerviosa, pues porque los valores no estaban muy justos, pero cuando vengo me encuentro un súper niño, un niño grande, un niño, otro niño que no es el que yo me dejé. Quizás a lo mejor a estar 12 días sin verlo, pues me ha hecho ver otra cosa. Y me he encontrado con un hombrecito, con un hombrecito que lo primero que me dijo es ¿Mami, ya me has curado? Y yo lo primero que le contesté fue, no, pero casi lo tengo. Estoy en camino, estoy en camino. Cuarto poco, Nacho. Oye, una pregunta, a nivel números, que también está bien saberlo. Cuando vosotros os encontrasteis con la enfermedad de Nacho y todo lo que había que investigar, actualicemos, que no me acuerdo ahora de la cifra, que eran cuatrocientos y pico mil euros. Cuatrocientos veinticuatro mil euros lo que teníamos que entregar en dos años y medio. Para la primera fase. Para la primera fase. Vale. ¿Qué ha pasado? Al llegar a casi los trescientos mil que hemos pagado ya, y ya queda parada esa fase porque hemos encontrado material suficiente como para avanzar a una fase más importante, que es la de trabajar con medicamentos ya en células. Yo cuando, claro, cuando me dices, ya hay que conseguir cuatrocientos y pico mil, y que, ¿sabes cuando ya te desee? Y de repente, no, no, si llevamos más de la mitad, digo, No, no, pero es que esta fase es mucho más. Esta fase nos la comunican el veintiséis de junio, y me enfrento a una cifra de un millón doscientos cuarenta mil euros en tres años. De ahí viene que yo vaya a Atacama. O sea que vamos otra vez a por los cuatrocientos por año, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Más o menos. Eva alguna vez me ha hecho el comentario de decir, bueno, a veces te encuentras algún comentario diciendo, hombre, pero con lo que tú tienes en casa, pero quédate en casa y no hagas esto, que vaya locura, vaya tal, vaya no sé qué. Pero claro, cada vez que Eva va a una carrera de estas y va Eva con la fuerza que tiene, con el carácter que tiene, con la manera de comunicar que tiene, pues esto puede representar diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta mil euros, lo que sea, en patrocinios de marcas que dicen, venga, te apoyo. Y entonces esto quiere decir que si no va ella, pues esto no sale. Pues son más de setenta y cinco mil euros, ¿eh? Más de setenta y cinco mil euros. Más de setenta y cinco mil pavos de una tacada. Esto quiere decir que aunque haya alguien que pueda decir, uy, 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 ostras, ¿por qué lo hace? Ella sabe por qué lo hace, ella tiene evidentemente sus motivos, es la madre, ¿qué coño os voy a contar? Y decide, ¿no? Y entonces cuando decide y consigue estas cosas y... ¡Ay! ¡Ay, dame otro abrazo, mujer de Dios! Pero hay que vigilar, ¿eh? Sí. Hay que vigilar. Bueno, mira, esto nunca me ha pasado. Yo con esto no contaba que me podía pasar. Ahora ya sé que esto me puede ocurrir. De hecho, desde que he llegado a Atacama el martes, ya he visto a seis médicos. De hecho, estos tres dedos no los siento, desde el primer día que empecé la carrera. Mañana me hacen un electromiograma. El jueves tengo un electrocardiograma. El viernes tengo no sé qué. Ayer me hicieron analíticas. Me estoy controlando. No quiero que mi cuerpo... Porque tengo que seguir haciendo locuras, Valentí. Pero quiero mirarme mi cuerpo. Quiero ver... Y hay que durar muchos años. Claro, quiero ver que todo esté bien y lo haré con cabeza, pues como ahora, ¿no? ¡Bien, Evita! Me has convencido. Oye, vamos a comer unos colores. Vamos a comer. Venga. Venga. Me parece que el timbre era Horatius. ¿Era Horacio? Sí. Vamos, pa' comer que ha llegado Horacio ya. Tiene una casa guapísima. Yo subí a la escalera y tenía temblando... Me temblaban la piel de gallina y me temblaban las piernas porque subía la escalera. Cuando entraba aquí, he flipado. ¡Qué flipe! ¡Ay, mierda! Es que esta como... ¿Te he visto, te he visto? La quería trolear, pero como está la pantalla... Claro, te he visto, te he visto. ¡Que te he visto última vez en el desierto, tío! ¡Qué guapa que estás, ¿no? Bueno, sin arena. ¿Ya más recuperada? ¿Más recuperada, sí. ¿Qué tal? Joder, qué guapísima. ¡Qué, una máquina, eh! O sea, con las caras de sufrimiento que te vi. Sí. Tú me vistes en los últimos 10 kilómetros que yo iba. ¿En los 10 kilómetros más jodidos te vi? Esto es épico, épico, épico. Mira, aquí, como solemos decir... ¡Bachete la boca! Y a seguir tirando. ¿Vamos a comer pollos, o no? ¡Venga, vamos! Joder, con la tontería solo... Pollos, sí. Pollas no, pollos, ¿eh? Bueno, Horacio nunca se... No, 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 no. No está David sin más... David, no preocuparte, no preocuparte. Horacio es un tío serio y yo no valgo para nada. Yo soy ganchito. Yo soy ganchito. Entonces, nos vamos para abajo, comemos unos pollos y mañana más y me... ¡Ay!